La Administración Municipal de Arauca también presentó ante el Consejo de Arauca un proyecto para el alivio tributario antes que finalice el año. Allí tendrán descuentos los deudores morosos de impuesto. En este mes de gestiones pasaron este proyecto tan importante para los deudores de los diferentes impuestos hacia la Administración Pública. Es un proyecto que llega a Comisión Primera, que en el estudio de Comisión Primera, por parte del trabajo conjunto de este concejal con el ponente, hicimos una proposición la cual fue en concordancia con la Administración. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, explicó que con este proyecto se bajará el tope mínimo de las sanciones e intereses. En esta proposición fue aceptada por la Administración para que se bajara el tope mínimo de la sanción. Acordemos que la sanción, de acuerdo a los años de intereses que lleve el ciudadano, pues tiene un valor promedio de 300, 500, 600. Con esta proposición que hicimos junto con el ponente, se agregó un parágrafo en el acuerdo para que bajara el tope mínimo de la sanción, quedando establecido en 132 mil pesos. Eso para quienes están sancionados y para quienes deben intereses de los diferentes impuestos, se hizo una reducción del 80%. Esto va hasta el 30 de diciembre de este año, a partir de que el señor alcalde lo sancione. En este momento la mesa directiva ya firmó para que este proyecto de acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. O sea que esto quiere decir que en los próximos días ya este alibro tributario pueden hacer ustedes uso de este 80% de reducción de intereses y de sanción solamente pagan el tope mínimo. El líder político manifestó que esta iniciativa de la Administración Municipal es con el fin de recaudar recursos. Esto se debe tanto a eso, Carlos, y también al buen ejercicio de la Administración y el Consejo para recaudar recursos para el próximo año, para funcionamiento de la Administración Municipal. Que recordemos que solamente tiene 200 millones de pesos para nómina, para OPS en el 2021. Entonces, estos recursos que son del pueblo, que el pueblo va y paga, pues es bueno que se inviertan tanto en nómina, pero de igual manera en inversión en las diferentes comunas del municipio de Arauca. Entonces, estos recursos van para nómina y van de igual manera para inversión social. También se busca que los deudores aprovechen los últimos días del mes de diciembre sobre estos descuentos. Acordemos que hace un año, hace un año se aprobó un proyecto parecido por el Consejo Municipal, donde se haría un alivio hasta el 24 de diciembre del 80 y del 24 al 30 del 90%. Entonces, se recogió aproximadamente el 70% de esa deuda. Esperemos que con este proyecto vuelva y recaudemos ese 70% de los deudores de los diferentes impuestos para que ese recurso que estoy hablando, Carlos, más o menos, donde ese se recaude otra vez, ese 70% que se recaudó el año pasado, estamos hablando más o menos de unos 3.800, 4.000 millones de pesos que son importantes para la inversión del próximo año en el municipio de Arauca. Los deudores de impuesto tendrán plazo hasta el 31 de diciembre del presente año con estos descuentos.